¿Se acuerdan que les contamos que va a haber una película de Tetris? Pues si no les parece suficientemente ridículo, ahora les traemos la noticia de que no solamente va a ser una película, va a ser una trilogía completa. Esto es según al productor Larry Casanoff que lo dijo durante una entrevista con Empire Magazine y también quiere que la gente sepa que es porque la historia que se les ocurrió basada en un jueguito de cuadritos es muy larga. Hace todo el sentido del mundo. Ya se anunció que se hará esta película desde hace dos años y seguimos esperando. Casanoff también comenta que no quiere que la gente se entere de la historia, pero que puede decir que será de ciencia ficción y que no habrá piezas de Tetris con brazos y piernas corriendo por ahí. Pero que se alegra que la gente piense eso porque pone una barra muy baja. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Están ansiosos de ver la trilogía de Tetris? No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Lau y esto fue El Kiwi Informativo.